Desde sus estudios de calle 28, 712, entre 19 y 21, transmite Canal 4, Televa, Televisión D y Paravalcarcel. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Servicios de Cepelios, calle 15, 525, entre 14 y 16, teléfono 42, 24, 04, Guardia y Talleres, avenida San Martín, 54, entre 105 y 107, teléfonos 42, 40, 91 y 42, 56, 35 y 43, 27, 93. Jesús quiere que tengamos sus mismos pensamientos y que no nos atrevamos a dar la vida por Él. Por eso en cada misa nos enseña su palabra y nos fortalece en la Eucaristía. Nos ponemos de pie y comenzamos la celebración cantando ¡Vengan amigos! El alimento de Jesús, en su fiesta nos encontramos para recibir su luz. Vengan amigos, hay una fiesta, es la fiesta del amor. Vengan amigos, hay una fiesta, es la fiesta del Señor. Vengan amigos, hay una fiesta, es la fiesta del amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe. Hoy te pedimos perdón al Señor, queremos estar junto a vos. Hoy te pedimos perdón al Señor, queremos estar junto a vos. Hoy te pedimos perdón al Señor, queremos estar junto a vos. Hoy te pedimos perdón al Señor, queremos estar junto a vos. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gracias. Amén. 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 El Padre Creador, que con gran amor, nos haces un rey, Dios, de la creación, gloria a Dios. El Padre Creador, que con gran amor, nos haces un rey, Dios, de la creación, gloria a Dios, de la creación, gloria a Dios. Gloria a Dios, en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria al Espíritu, que con su calor, nos haces testigos del amor de Dios. Gloria a Dios, en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del Universo, y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Por ser fiel a Dios, nunca nos abandona el Señor. Lectura del libro de Isaías El Señor, el Señor abrió mi oído, y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda, por eso no quedé confundido, por eso endurecí mi rostro como el pedernal. Y sé muy bien que no seré defraudado. Está cerca el que me hace justicia, ¿quién me va a procesar? Comparezcamos todos juntos, ¿quién será mi adversario en el juicio? Que se acerque hasta a mí, si el Señor viene en mi ayuda, ¿quién me va a condenar? Palabra de Dios. ¡Caminaré en la presencia del Señor! ¡Caminaré en la presencia del Señor! Amo al Señor porque Él escucha el clamor de mi súplica, porque inclina su oído hacia mí cuando yo lo invoco. ¡Caminaré en la presencia del Señor! Los lazos de la muerte me envolvieron. Me alcanzaron las redes del abismo, caí en la angustia y la tristeza. Entonces invoqué al Señor. Por favor, sálvame la vida. Caminaré en la presencia del Señor. El Señor es justo y bondadoso. Nuestro Dios es compasivo. El Señor protege a los sencillos. Yo estaba en la miseria y me salvó. Caminaré en la presencia del Señor. Él libró mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de la caída. Yo caminaré en la presencia del Señor en la tierra de los vivientes. Caminaré en la presencia del Señor. La fe y la amistad con Jesús se muestran a través de las obras que hacemos. Nos ponemos de pie y aclamamos la lectura del Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que Dios nos ama y hoy quiere hablarnos al corazón. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Y en el camino les preguntó, hacia los poblados de Cesarea de Filipo. Y en el camino les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron. Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Otros, Elías. Y otros, algunos de los profetas. Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Pedro respondió, Tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de Él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de tres días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús dándose vuelta y mirando a sus discípulos, le respondió, Retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo, El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Buenas tardes a todos. Saludamos en esta misa también a todos los televidentes que mañana la van a poder seguir por televisión o también por la página de Facebook. Son aquellos hermanos nuestros, le digo a los chicos, ¿por qué miran la misa por televisión y no vienen acá con nosotros? Y porque por diferentes motivos están impedidos. Son personas grandes o que tienen problemas de salud o de motricidad y por ese motivo no pueden compartir la misa con nosotros, pero la siguen por televisión. Entonces, rezamos por todas las intenciones de aquellos hermanos nuestros que miran esta misa por la televisión. ¿Eucaristía saben qué significa? ¿Saben qué significa Eucaristía? ¿Eucaristía? Eucaristía significa acción de... Acción de... Acción de... De gracias. A ver, vamos todos. Acción de... Acción de gracias a Dios. Por todo lo lindo que nos regala. Por todo lo que nos da. Yo aprovecho en esta Eucaristía a dar gracias por estos seis meses compartidos aquí en Balcarce, en la parroquia de San José, con sus comunidades, Santa Rita, San Antonio, Luján, María Auxiliadora, San Cayetano y La Merced. Doy gracias a la parroquia de Santa María, a su comunidad de San Pantaleón, a la parroquia Sagrada Familia de San Agustín y su comunidad de exaltación de la Cruz de los Pinos. Doy gracias al Padre Eduardo, que ha sido muy bueno y paciente conmigo. Gracias por su amistad sacerdotal. Como decía en mi cumpleaños en abril, es muy bueno compartir la vida sacerdotal con un colega. Y bueno, para mí ha sido muy importante. Doy gracias también por Mari, la mamá del Padre Eduardo, que ha sido una compañera en estos seis meses y también una madre, porque tiene corazón de madre. Y más de una vez me ha mimado como a su hijo y por eso le doy gracias a Dios. Siempre es difícil despedirse. A nadie le gustan las despedidas, de ningún motivo y de ninguna circunstancia. Pero bueno, sabemos que los sacerdotes tenemos que ir donde Dios nos mande, a través del Obispo. Y bueno, estoy muy feliz de poder ir a Necochea, a la parroquia de Santa Teresita. Estoy muy feliz por todo lo que hemos compartido en oración, en celebraciones, en retiro y también en apostolado. Doy gracias a Dios porque las dos parroquias a mí me sorprendieron gratamente. Enseguida se adaptaron a dos nuevos sacerdotes, porque en poco tiempo en Balcarce hubo dos curas nuevos. Y enseguida se supieron adaptar al Padre Eduardo y también enseguida se supieron adaptar también a mí. Porque todos los sacerdotes compartimos el sacerdocio de Cristo, pero somos distintos, ¿no? Gracias a Dios, cada uno con sus carismas, cada uno con sus talentos, cada uno con sus particularidades también, ¿no? Así que bueno, en esta misa aprovecho para darle gracias a Dios, a Jesús, a María, a José, por estos meses tan lindos que me hicieron muy bien en mi ministerio. Ustedes han enriquecido el ministerio que Dios me otorgó a través de la Iglesia y eso es muy bueno. Que un sacerdote pueda crecer con sus hermanos, con sus hermanas, en el amor a Dios, en el amor a María, en el amor a la comunidad. Bueno, eso siempre es muy bueno para todos nosotros, ¿eh? La idea es esa, ¿no? Que como comunidad siempre podamos crecer juntos, ¿no? En la fe, en la esperanza y en la caridad. Hoy el Evangelio, chicos, es muy lindo porque Jesús nos pregunta, ¿qué nos pregunta Jesús? Una pista. Ahí en el altar. ¿Qué dice? A ver, Vamos a hacer a una sola voz. A la una, a las dos, a las tres. Leemos. Y los grandes, ¿eh? También, ¿eh? ¿Quién es Jesús para mí? Bueno, la respuesta de Pedro es la respuesta de fe. La respuesta de Pedro es Tú eres el el Mesías. El Mesías quiere decir el ungido, el ungido de Dios, el Cristo, el que viene a salvarnos, el que nos trae la salvación. Esa es la respuesta que todos nosotros también hacemos. creemos, ¿eh? Creemos que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios. Pero no nos tenemos que quedar ahí solamente, ¿eh? Porque con eso aprobamos catequesis, podemos decir, ¿no? Si la catequista les pregunta, ¿eh? A cualquiera de ustedes quién es Jesús y ustedes dicen el Mesías, el Salvador. Bueno, muy bien, ¿eh? Va a decir su catequista. Pero Jesús es alguien más para nosotros. A continuación de la profesión de fe, donde Pedro le dice Tú eres el Mesías, Jesús inmediatamente anuncia su pasión. Dice que va a padecer, que va a sufrir, que va a ser crucificado, que va a ser muerto y al tercer día va a resucitar. Pedro en un segundo momento ahora lo lleva aparte y lo reprende. No, no, nunca vas a sufrir vos, nunca vas a padecer, nunca vas a ser crucificado. Y la respuesta de Jesús es contundente. Retírate, ve detrás de mí, ¿qué palabra dice? ¿Sata? Satanás. Porque los pensamientos que vos tenés en este momento no son los de Dios, sino los de los hombres. ¿Qué le pedimos hoy a Jesús? Bueno, que nosotros por amor a Él, por amor a su Evangelio, por amor a su entrega, por amor a su sacrificio que nos obtiene la salvación, también entendamos que la vida del cristiano va por ahí. ¿Y qué significa Padre va por ahí la vida del cristiano? Y que la vida del cristiano se entrega, se da, se brinda, se ofrece. ¿Y a quién en primer lugar? ¿A quién le tenemos que entregar nuestra vida, ofrecerla, servir? ¿A quién en primer lugar? A Dios, obviamente. ¿Y después? ¿A quién? A Jesús, obviamente, pero acá, a los hermanos. Y en primer lugar de todos los hermanos, a la familia. En el primer lugar donde un cristiano ofrece su vida, da su vida, entrega su vida por amor, ¿dónde es? En la familia. Le pedimos hoy a Jesús que cada uno de nosotros también, los chicos entienden, que el primer lugar donde uno da la vida es la familia. ojalá que también los adultos podamos comprender que por ahí pasa nuestra misión, por ahí pasa nuestra vida de fe, en la entrega cotidiana a la familia. la familia. Le pido a Jesús para el Padre Eduardo, para mí, para todos los sacerdotes, que nuestra vida también pasa por la entrega y el servicio a la familia grande que Dios nos regaló. Bueno, les pido, y con esto termino la humilidad que se alargó un poquito, disculpen los televidentes, bueno, le pido, como dice el Papa Francisco, bueno, recen por este pobre cura para que donde vaya entregue su vida con alegría, que nunca falte la alegría. Yo se lo pido todos los días al Señor, todos los días le pido la gracia de la alegría en el corazón y en el anuncio del Evangelio. Que así sea. Gracias. Vamos a confesar nuestra fe. ¿Y cómo comienza, niños, la confesión de la fe? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Sible de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde así ha de venir a jugar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con mucha confianza, elevemos nuestra oración comunitaria. comunitaria. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Que todos los pastores de la iglesia nos enseñen con sabiduría quién es Jesús. Oremos, escúchanos, Señor. Que los gobernantes a ejemplo de Jesús den testimonios de solidaridad, justicia y paz. Oremos, escúchanos, Señor. Que los más necesitados descubran quién es Jesús a través de la caridad de los cristianos. Oremos, escúchanos, Señor. Que cada uno de nosotros pueda amar y mostrar a Jesús en acciones cotidianas. Oremos, escúchanos, Señor. Para que el Padre Martín pueda servir a su nueva comunidad con alegría y sencillez. Oremos, escúchanos, Señor. Te pedimos, Padre bueno, que escuches estas intenciones, aquellas que llevamos en el corazón y en el corazón de todos nuestros televidentes. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Acercamos al altar el pan y el vino y junto a toda la realidad del mundo en la que vivimos. Cantamos al Señor del Cielo. Pueden tomar asiento. al Señor del Cielo vamos a ofrecer al Señor del Cielo vamos a ofrecer toda nuestra vida y todo nuestro ser. Toda nuestra vida y todo nuestro ser. Este pan sencillo su hijo de amistad este pan sencillo su hijo de amistad en el pan de vida se convertirá en el pan de vida se convertirá el pan de vida Le traemos el Señor también y no le traemos al Señor también su bis, masacre vamos a beber y su bis, masacre vamos a beber con su bis, masacre que perdona Dios nos enseña que hay que perdonar, para que nuestra ofrenda sea libertad, para que nuestra ofrenda sea libertad. Compartamos siempre lo que Dios nos da, y que a los más pobres no les falten paz, y que a los más pobres no les falten paz. Oremos hermanos para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que sea el hermano de Dios, que sea el Señor, para que nuestra ofrenda sea libertad, para que nuestra ofrenda sea libertad. Escucha nuestras súplicas, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre, sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con los bendiciones. Levantemos el corazón. Y con los bendiciones. Y con los bendiciones. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y con los bendiciones. Amén. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del Señor. Y el beso lleno se está, en el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en las alturas! ¡Bendido es el que viene en el nombre del Señor! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en las alturas! ¡Bendido es el que viene en el nombre del Señor! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gabriel, hoy en el día de su cumpleaños, y todos los pastores que cuidan de su pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, su Esposo San José, los Apóstoles, Santa Teresita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús nos dice que se entrega por nosotros, que nos ama, que da la vida por sus amigos, y no por algunos, sino por todos. Qué lindo que también en el anuncio del Evangelio, cada uno de nosotros podamos imitar a Jesús, que da la vida no por algunos, sino por todos. Y nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo, tan sol y en tu Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos sufren, y no nos déjeme caer en la eternación, y líbranos de los malos. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino en la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenle la paz y la unidad, tú que vivís y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con el Espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, compartimos un signo de paz. Amén. 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 Este es Jesús, el Mesías, el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, para seguir a Jesús con fidelidad, necesitamos de su propio alimento. Nos acercamos a recibirlo, cantando Bienaventurados. Bienaventurados. Bienaventurados los ambientos hoy, porque les prometo que los saciaré. Un reino de amor voy a construir, dejen que los chicos tengan hasta mí. Te seguiremos, Señor Jesús, y construiremos tu reino, reino de amor. Bienaventurados los que lloran hoy, porque les prometo que al final reinaré. Un reino de amor voy a construir, dejen que los chicos tengan hasta mí. Te seguiremos, Señor Jesús, y construiremos tu reino, reino de amor. Bienaventurados los que lloran hoy, por hacer cumplido lo que les mandé. Un reino de amor voy a construir, dejen que los chicos tengan hasta mí. Te seguiremos, Señor Jesús, y construiremos tu reino, reino de amor. Te seguiremos, Señor Jesús, y construiremos tu reino, reino de amor. Te seguiremos, Señor Jesús, y construiremos tu reino, reino de amor. Te seguiremos, Señor Jesús, y construiremos tu reino, reino de amor. Jesucristo, ya nos está en paz, revela la luz, siempre calzada. Señor, ya no da unidad para poder crecerás, no siempre eres con tu paz, con tu fuerza y alegría. En tu palo te entregaste el amor y la amistad, para amarte de verdad, con un corazón más grande. Jesucristo, ya nos está en paz, revela la luz, siempre calzada. En la fiesta de la fiesta, celebramos a Jesús, ven y a la luz. Señor, ya nos reunió la vida, cada vez se despidió, esta misa con Dios, abrazados al Señor. Como aviso parroquial, pueden tomar asiento. Siempre recuerden la palabra clave, oremos. Bueno, como aviso parroquial, a partir de esta semana, como el Padre Eduardo se va a quedar, bueno, solo, ¿no? Aquí en Balcarce, se suspende la misa del lunes. Los lunes no va a haber misa aquí en San José. Recordar también, que el próximo miércoles es 19, y como todos los 19, recordamos a San Expedito, que está entronizado, su imagen en Santa Rita, en la Capilla Santa Rita. Y desde temprano, desde las 8 de la mañana, los voluntarios de San Expedito abren las puertas de la comunidad para que anoten intenciones, o para rezarle al santo. A las 18 horas, es la misa. Repito, miércoles 19, San Expedito, 18 horas, Santa Misa. Oremos. Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido, impregne en nuestra alma y en nuestro cuerpo, para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los niños se acercan para recibir la bendición. Amén. Amén. Parece que hubo multiplicación de niños, qué lindo, cuántos que son. Los niños saben, ¿no?, que desde la Concepción es niño, acá en la República Argentina, hasta los 18 años. Así que los adolescentes también pueden venir, no sean vergonzosos. Vamos a esperar a la Benjamina, que ahí viene con su mamá, para recibir la bendición. Esta bendición, obviamente, es extensiva a toda la comunidad. Que el Señor esté con ustedes. Amén. Te pedimos, Jesús, por cada uno de estos niños, para que conociéndote cada día más, crezca tu amor en el corazón de cada uno de ellos. Que, gracias a tu compañía, a tu amistad, siempre tengan el deseo de ser cada día más buenos y más generosos. Dios, te pedimos por todas sus familias, para que siempre, unidas a Jesús, crezcan en el amor, en la generosidad y en la entrega. Que descienda la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora le vamos a rezar, como siempre, a la Virgen María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, con las manos en posición de oración. Mirando a la Virgen, las manos juntas, en posición de oración, y le decimos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros. Hemos celebrado la misa, podemos ir alegres y en paz. ¡Viva Jesús! ¡Viva María! ¡Viva! Antes de despedirnos, el Padre es muy bueno, pero tiene floja memoria. ¡Viva! 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 Antes de despedirnos, darle gracias a Dios, como párroco de esta parroquia, por estos meses que el Padre Martín pasó entre nosotros, con su servicio sacerdotal. gracias por tu compañía, por tu amistad, y verdaderamente, a mí me reconfortó mucho la presencia, tu presencia, y a muchos de la comunidad, también, lo sé, porque me lo han dicho, agradecerte de corazón estos meses, y desearte lo mejor ahora en tu nueva comunidad de Santa Teresita, patrona de las misiones, así que espero que el Señor te conceda un corazón como el de ella, también así misionero. Ahora, al concluir la misa, vamos a tener un pequeño encuentro fraterno, un ágape, aquí en el colegio, en el gimnasio, pero vamos a entrar por vamos a entrar por la parroquia, aquellos, están todos invitados, a participar y a compartir un momento con el Padre Martín, en su despedida, despedidas a medias, porque todavía no se va, la semana va a estar, recién el 23 se va, de aquí de la parroquia, pero bueno, hoy hicimos esta despedida. Le vamos a dar un fuerte aplauso al Padre, ¿sí? Gracias. Dale que somos la sal, dale que somos la luz, dale que juntos la anunciamos a Jesús, dale que somos la sal, dale que somos la luz, dale que juntos la anunciamos a Jesús, con los brazos bien abiertos, en el brazos bien abiertos, en el brazos bien abiertos, en el brazos bien abiertos, con los 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 brazos bien abiertos, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cooperativa de Electricidad General Balcarce Limitada adhiere a este programa. Avenida San Martín, 54 entre 105 y 107. Teléfonos 42 4091 y 42 56 35 y 43 27 93. Desde sus estudios de calle 28 712 entre 19 y 21, transmite Canal 4, Televa, Televisión D y Paravalcarce.